Hey que tal mi gente, bienvenido a un nuevo video de su canal Viajero MVP Hoy le voy a mostrar a través de las imágenes de la pantalla La ciudad Juan Bosch Una ciudad bien grande y llena de apartamentos Y que tiene prácticamente de todo lo básico, lo que se necesita Así que, vamos allá Hay varias formas de llegar a este residencial Por las Américas, por los Topistas de Samaná Por la ecológica, que es la más conocida Por la hípica O sea, es fácil llegar, tiene dos entradas Esta que yo les voy a mostrar Es la primera en dirección a las Américas En dirección a los Topistas de Samaná Esta es una de las entradas principales Así que, sigamos bien Aquí hay que tener mucho cuidado, señores Porque no hay semáforo Así que, atento ahí Como les seguía diciendo En otro país hay una vaguada Y el clima está Está nublado Está crítico el clima Pero, sigamos bien En esta parte Aquí hay una escuela A mi lado izquierdo Y es gigantesca Y a mi lado derecho Está la parada de autobuses De aquí De la ciudad de Juanbor Les voy a enseñar Esta es la parada de autobuses Esta es una rotonda Hay cargadora Hay cargadores también Para vehículos eléctricos Ahí mismo a mi derecha A mi izquierda Hay un lugar Se lo voy a mostrar Cuando se puede cargar Si viene con vehículo eléctrico Pero eso parece que un lugar exclusivo Porque no puede entrar Esta es una rotonda Le estoy dando vueltas A este lugar Aquí parece un boulevard Para que ustedes lo vean Si, parece como un Parece que es ahí Algo ahí para Enseñar a la gente Lo que es la energía Con paneles Con paneles solares Ahí, sigamos bien Muchos edificios Aquí se tiene que haber Hermes Ir para allá Esta área totalmente silenciosa No hay mucho ruido No hay mucho ruido Así que sigamos bien Se ven poca gente Caminando por las calles Esa es otra escuela Hay varias escuelas Aquí es otra escuela Ahí Y esto aquí es Un supermercado Porque esto también Tiene supermercado Esto tiene varias canchas Parques Hospitales Y también tiene Un supermercado Ahí lo pueden ver Y es de la cadena Olé ¿Verdad? Supermercado Olé Vamos a ver el parqueo Para que usted Pueda visualizarlo mejor Olé Aquí mismo dentro Y cerca de este Porque no es nada más Es un supermercado Cerca de este Está también El Bravo Porque recuerde Que estamos próximos A la autopista A la avenida La Hípica Así es que Esos supermercados Quedan cerca Para la persona ¿Verdad? Para que lo sepan ¿Verdad? 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 Supermercado Olé Es un supermercado Muy reconocido De nuestro país También Igual que la cadena De Bravo Ahí está Para que Lo puedan visualizar En su pantalla Supermercado Olé También en En la ciudad Juan Bos Aquí Esta es la parte Prácticamente más céntrica Porque veo aquí Que hay No solamente una plaza Hay varias plazas Aquí Lo voy a enseñar Hay varias plazas Está también Lo que es El hospital Ciudad Juan Bos Mírenlo allá Ese es el hospital Que le dije No un hospital Tan grande Pero un hospital Básico ¿Verdad? Hay varias plazas Por ejemplo Mire aquí Al frente Esto es como Un boulevard Mire ahí Esa es una plaza Ahí hay varias Cosas Pizzería Heladería Banco Y hay más locales Todavía que no lo han abierto Mírenlo ahí Aquí al frente También tengo Otra plaza Mi parte Izquierda Ella Acabamos de ver Es más numerosa Que la Que la primera Mire Vamos a enseñársela Vamos a dar Izquierda Para enseñársela Miren más edificios Todavía Están en construcción Mucho más edificios Aquí está Voy a enseñar Esta También hay destacamento De la policía Por aquí también Departamento de la policía También Para que usted Lo tenga en cuenta Yo le dije Es una ciudad Mucha Mucha gente Vive aquí De otros lugares Vienen aquí También compran su apartamento Aquí Es un área Send Miren Esa fue la plaza Que yo le estaba diciendo Hace poco Hay más Más grande Ahí está Y el hospital Que acabamos Más apartamentos Más apartamentos Recuerde Recuerde Si el video le gusta Dele dedito arriba Comparta Y suscríbase ¿Verdad? Suscríbase Sobre todo Suscríbase Hay apartamentos Aquí que todavía Están Vacíos Están llenos Y se alquilan Miren ahí Al frente Para que usted Lo siga viendo Seguimos grabando Y todavía falta Más terreno Estoy amplio Señores Yo nada más Estoy dando un vistazo Esa avenida Que me queda Allá al frente Yo creo que sale A La Ecológica Y posteriormente A las Américas Para que usted Lo tenga pendiente Gracias a cada uno Por estar Viendo Estos videos Creo que Esta es la escuela Número Cuatro Tres Que vemos En esta ciudad Porque como son Tanta gente Ustedes saben Que no van a caber Esta es otra escuela Gigantesca Y miren ahí Como le estaba diciendo Más construcciones De apartamentos Es otro complejo Que van a hacer ahí Para que usted Lo vea Siga moviendo Siga moviendo Como le decía Este es un área Grande Miren todo lo que hemos dado Y todos los apartamentos Que hay En este sitio Ciudad Juambosa Hay varios parques También hay algunos parques En construcción Yo voy a enseñarles Esto a los viajeros Para que cuando Vayan Vengan Próximos ahí A las Américas Sepan que este lugar Está aquí Y que hay muchos Hay mucho Airbnb Para la renta Para que se puedan quedar Que miren lo espacioso Y lo gantejo Silencioso Como le dije Para que usted Lo tenga pendiente Ciudad Juambosa Agradecerle a cada uno De los que se están Suscribiendo Al canal Recuerden Si el video le gusta Comparta Verdad Y dele me gusta Y dedito arriba Siga moviendo Miren Esa es otra Es otra área Para allá Por aquí parece Que van a seguir Construyendo Más Viviendas Y más Apartamentos Pero ahí Aquí termina Esta área Y esos terrenos Todavía quedan allá Por explorar Así que Sigamos bien Miren aquí Miren ahí Y seguimos viendo Más Edificios Ellos tienen Su propio Sistema de bomberos De emergencia Verdad Aquí delante Se los voy a mostrar Un poquito más adelante O sea Que esta es una ciudad Completa Completa Construida Creo que fue En el 2018 Comenzaron a construirla Y todavía Le falta Más terminación Y como yo le dije En pleno Total desarrollo El gobierno Lo concluyó Y seguimos Grabando Esa es otra área Que está en plena Construcción De la vida Otro complejo Otro complejo Y miren ahí Tienen Su acueducto Esa parte Que usted ve allá La empresa Es un acueducto Y miren aquí al frente Algo importante Aquí al frente Y derecho Salimos A la marginal De las Américas Si cruzamos Este semáforo Salimos A la marginal De las Américas Mirenlo allá Si seguimos Este semáforo derecho Nosotros vamos a doblar Esa es la ecológica Esa fue la segunda etapa Que hicieron Y miren aquí Los bomberos Que ellos tienen Ahí están Para que usted Lo pueda Conocer Ciudad Juanbo Su acueducto De la casa Ahí están también Los bomberos Y el departamento De policías Que yo Le estaba diciendo Ahí están Para que lo puedan Visualizar En su pantalla Y como le dije Esa es la hípica Digo la ecológica Que conecta con No sé cuál es el nombre De esta avenida Que sigue ahí Que va a la marginal De las Américas Pero es como le dije Es una zona muy céntrica Y esta es la ecológica Aquí donde estamos doblando Ya para retornar Así que miren Todo eso es R Es la ciudad Juanbo Todo eso es para allá Nosotros andamos Nosotros no solamente Recorrimos una sola parte Pero eso sigue para allá Todo eso Así que para que usted Lo tenga pendiente Así que ahí sigamos bien Bueno y hemos llegado ya A la parte final De este Breve recorrido Por la ciudad Juanbo Aquí en Santo Domingo Oeste República Dominicana Recuerde que estuve Bicada en la ecológica En la Llegando al segundo tramo De la ecológica Para que usted Lo tenga pendiente Una ciudad muy grande Construida Empezaron a construir En el 2018 En el 2018 Y consta De más de 25 mil Viviendas En este caso Apartamentos Porque son apartamentos De cuatro niveles Que están construidos En esta ciudad Juanbo Así que Le agradezco A cada uno de ustedes Que pudieron ver Este video Recuerde suscribirse Darle like Compartir Este lugar Tiene de todo Tiene varias escuelas Públicas Tiene instancia Tiene Lugares Áreas verdes Para que los niños Tiene plazas comerciales Bancos Acueductos Tiene destacamentos Militar Tiene bomberos Hospitales O sea Tiene varias cosas Varias cosas importantes Lo más básico Que las personas Podrían necesitar Así que esto Así que esto ha sido La ciudad Juanbo Viajero En Bifi Mostrándosela Para que ustedes Lo conozcan Y creo que si No he investigado Pero creo que si Que hay muchos Airbnb Ahí para los viajeros Que les gusta Venir a nuestro país Y quedarse cerca ¿Por qué es importante Está en este lugar? Porque está próximo Las Américas El aeropuerto Internacional Las Américas Solamente 20 minutos 20 minutos ¿Verdad? En la parte este Para que los viajeros Lo tengan pendiente Así que Ha sido todo Una ciudad muy limpia También Muy Poco ruidosa ¿Verdad? Para que lo tengan pendiente Así que Nada Esto ha sido todo Gracias a cada uno Por suscribirse Por cada comentario Por cada pregunta Rumbo a la meta Y esto será Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!